A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido horario todo usuario, es una producción nacional independiente de Antonio José Medina, certificado número 22228. Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica, con Antonio José Medina. Bien, continuamos en nuestro programa Dimensión Hípica, ahora con el deporte hípico, el espectáculo deportivo de las carreras de caballo, la pasión del hipismo venezolano, Dimensión Hípica, que en mayo va a cumplir 12 años, transmitiendo de manera consecutiva, apoyando al deporte hípico, en mayo de este año va a cumplir 12 años, Dimensión Hípica. Así que bueno, tratando de aportar a lo que es el espectáculo deportivo, el hipismo venezolano, la pasión de los venezolanos, las carreras de caballo. En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación la señora Toti López, en los controles Carlisto Contreras, y quien tiene el inmenso placer de hablarle como siempre todos los domingos de 6 a 8 de la mañana, Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578, certificado de locución 37671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela, 22228. Es Dimensión Hípica ahora, apoyando al deporte hípico, nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Bueno, este año vienen los primeros hijos a presentación, los primeros hijos del campeón Pedro Caimán, campeón sprinter en el 2015, invicto de 11-11. Ustedes van a ver la pintura de potros de los hijos de Pedro Caimán en la presentación este año de El Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Así que un gran trabajo para la familia Convict en el establecimiento de cría, el Centauro. Azoprorrin, el hipismo es un deporte y Azoprorrin es hipismo apoyando el deporte, manteniendo la paz laboral en el hipódromo con el personal de cuadra. Gran trabajo allí de la administración de Azoprorrin bajo la presidencia de Víctor Lozada. El Stuc Big Park de Guido Vitale, 30 años dedicado al hipismo venezolano, bueno, copropietario de Comediante, copropietario de La Alpujarra, bueno, ganador clásico con Sonder Park, imagínense, Colorado Park, una gran cantidad de caballos buenos del Stuc Big Park de Guido Vitale. Recuerden nuestro Twitter o nuestras redes sociales, arroba Dimensión Hípica, también estamos en Instagram, arroba Dimensión Hípica, y también nuestro grupo en Facebook de Dimensión Hípica, con la misma marca Dimensión Hípica para todos ustedes, y nuestro blog Dimensión Hípica.blogspot.com Bueno, vamos con los retirados, a reiterar a todos ustedes los retirados para hoy domingo y mañana lunes, en la primera carrera de hoy domingo retirado el 5 Black White por desmitis en el miembro anterior derecho, no corre el número 8 Liberato tampoco por sangre en Tracchia, 5-8 no corren de la primera de hoy domingo en la Rinconada, de la segunda está retirado el 4 el Negro Barry por claudicación del miembro posterior izquierdo, tampoco no va a correr el número 8 Negro Furioso por desmitis en el miembro anterior derecho, 4-8 en la segunda. Luego de la quinta carrera de hoy domingo está retirada la número 9 Candy Water por moco en Tracchia, en la quinta al 9. Posteriormente están retirados de la undécima carrera de hoy domingo el número 3 Prince Legend por espitaxis bilateral, el 5 Mr. Luciano, número 5 por moco en Tracchia, 3-5 no corren de la undécima. De la duodécima de hoy domingo en el óvalo de coche están retirados el número 4 Señor Mayor por claudicación del miembro anterior derecho, el 8 Diffug Angel por inflamación en el nudo del miembro anterior derecho, y tampoco no va a correr el número 11 Capitán América por cólico, 4-8-11 no corren de la última de hoy en la Rinconada. Para mañana domingo tomen nota, retirados oficiales de la segunda carrera no corren el 2 East Bay, número 2 por tendonitis en el miembro anterior derecho, el número 3 Wex Bay por cólico, el número 4 Taquillero por exoctosis en los metacarpos de ambos miembros anteriores, y el número 7 Mr. Wani o Mr. Wani por sangre en Tracchia, 2-3-4-7 no corren de la segunda. Luego de la cuarta carrera de mañana lunes están retirados el número 5 Fitzgerald por cólico, y tampoco no va a participar el número 8 Nell Mozart, número 8 por cólico, 5-8 no corren de la cuarta carrera de mañana lunes, de la sexta de mañana lunes en el Hipórmula Rinconada está retirado el número 7 Big Anthony por cólico, en la sexta el 7, luego de la séptima prueba de mañana lunes en la Rinconada no corre el número 9 Dramaturgo, número 9 por cólico, de la octava carrera de mañana lunes está retirada oficialmente la número 1 Isla Caimán, número 1 por tendonitis en ambos miembros anteriores, en la lista de ejemplares oficialmente retirados para mañana en el Hipórmula Rinconada. Bueno, noticias internacionales, ayer el jinete Emisael Jaramillo y el entrenador venezolano, ambos venezolanos Víctor Barbosa Jr., ganaron en la quinta carrera de Gostring Park con el ejemplar Ritor, la yunta venezolana, que por cierto ayer, bueno, este jinete Irak Ortiz Jr., los hermanos Ortiz arrasando en Estados Unidos, ayer Irak Ortiz Jr. ganó cuatro carreras, incluyendo un clásico, se pierden de vista estos muchachos, estos hermanos Ortiz, el jinete venezolano Daniel Centeno ganó tres carreras ayer en Tampa Bay, llegó a 32 triunfos en el año, y 2.622 carreras de por vida en Estados Unidos, Daniel Centeno, también ayer ganó tres carreras el jinete venezolano Roy Mechirino, en Zum Lampar en Nuevo México, llegó a 20 victorias en el año, y 556 de por vida en Estados Unidos, Roy Mechirino, ayer también ganó en Park Racing en Filadelfia, el jinete venezolano Michael Sánchez, el sobrino de Ángel Alciro Castillo, llegó a 17 victorias en el año, y 356 de por vida ayer en Estados Unidos, ayer también la programación en el hipóromo de Valencia, se disputaron dos copas, ganó Bella Niña, la copa la de Andrea, venía corriendo segunda, la pupila de Giovanni Milicia, con la monta de Fernando García, el segundo lugar fue para Luna Emilia, la número 5 de Laras el Centauro, buena actuación de Luna Emilia, en sus últimas tres salidas, dos primeros y un segundo, el tercer lugar correspondió a la número 2 Corazón de Oro, el cuarto para Linda Caribe, y completó la pizarra, la número 6 Bambolina, ayer en la copa la de Andrea, en el hipóromo de Valencia, el tiempo fue 125 exacto, para la distancia, de un 1900 metros, triunfo para Bella Niña, su tercera victoria, de manera consecutiva, de esta yegua, hija de Águila Negra, el semental criollo, del Aras Vistermosa, y en la séptima de ayer, en el hipóromo de Valencia, destacado, el triunfo del caballo, King Juancho, perdón, en la copa King Juancho, ganó King Angelus, su victoria número 14, de este caballo, triple coronado, bajo el entrenamiento, de mi hermano, Reni Berastegui, con la conducción, de Jorge Udaneta, ganó de punta a punta, a King Angelus ayer, en la copa King Juancho, en un 1900 metros, el hipóromo, no suministró, el tiempo global, de la carrera, pero ganó de punta a punta, el segundo lugar, para el número 5, Chenoma, en pasada final, atropelló este caballo, tercero, el número 4, Relámpago de Oro, que prácticamente, se cansó, de perseguir a King Angelus, y el cuarto lugar, fue para el número 2, Prince Mercury, número 2, fueron retirados, el número 3, Tío Morocho, y también fue retirado, de esta competencia, el número 6, Warrior, número 6, ayer, en el hipóromo de Valencia, en la copa, King Juancho, por cierto, que ayer me llamó, o me escribió, vía WhatsApp, un gran amigo, periodista, narrador hípico, venezolano, como es Manuel Ortega, Chacón, mi hermano querido, Manuel Ortega, Chacón, que ahora está, transmitiendo, o narrando, las carreras, desde el hipóromo, Monterrico, un abrazo, allá en Perú, un abrazo, Manuel Ortega, Chacón, le deseo, la mayor de la suerte, a mi hermano, que está haciendo, un gran trabajo, allá, transmitiendo, las carreras, o narrando, las carreras, desde el hipóromo, Monterrico, allá en Perú, el programa, se llama, contacto, hípico radio, a través, de eco radio, 1,400 AM, desde Monterrico, Perú, le deseo, la mayor de la suerte, a mi hermano querido, Manuel Ortega, Chacón, ahí está trabajando, con Abraham Carvajal, desde Monterrico, en el hipóromo, le dio, todo el apoyo, el Jockey Club, de, allá de Perú, y también, le apoyó, la periodista, María La Rosa, en Perú, también, el Jockey Club, de Perú, muchísimas gracias, por esta información, Manuel Ortega, y te deseo, la mejor de la suerte, hermano, ahora, Manuel Ortega, Chacón, recuerden ustedes, que Manuel Ortega, trabajó, con Ali Khan, con Héctor Alonso, fue narrador, en el hipóromo, de Santa Rita, y ahora, está narrando, carreras, en el hipóromo, Monterrico, de Perú, un abrazo, mi hermano, Manuel Ortega, Chacón, gran profesional, gran periodista, y sobre todo, un gran amigo, y una gran persona, Manuel Ortega, Chacón, bueno, hoy, en Dimensión Hípica, vamos a tener, tres invitados, el entrenador, Luis Valerón, el jinete, líder de la estadística, Robert Capriles, y su agente, William Guillén, también, vamos a presentarle, audios históricos, apoyando al hipismo venezolano, a la pasión, del espectáculo deportivo, de las carreras de caballo, son las 7 y 16 minutos, de la mañana, con esta información, arranca nuestro esquema, de producción, en el día de hoy, al mando, nuestro hermano, nuestro pana, Carlitos Contreras, vamos a publicidad, y regresaremos. Azoprorin, es la asociación, que agrupa, los propietarios, de caballos, de carreras, alojados, en el hipóromo, La Rinconada, Azoprorin, seguirá trabajando, sin descanso, en las relaciones, contractuales, entre propietarios, y los gremios, y en la promoción, impulso, y mantenimiento, de la actividad hípica, en Venezuela, Azoprorin, es hipismo, Aracel Centauro, seguirá triunfando, en 2018, ahora, vendrán, los primeros hijos, del semental, criollo, Pedro Caimán, invicto, de 11-11, y campeón, sprinter, en 2015, y también, seguirán, los productos, del semental, hoted, el mejor, AP india, en Sudamérica, y ganador clásico, en Canadá, Aracel Centauro, el Aras, que está mandando, el Estud, Big Parks, les desea, feliz, año nuevo, en unión familiar, y los mejores deseos, para nuestro gran hipismo, porque, solo cabe, progresar, cuando se piensa, en grande, y solo es posible, avanzar, cuando se mira lejos, un mensaje, del Estud, Big Parks, Dimensión Hípica, crece y crece, pregunta, por los paquetes, publicitarios, que tenemos para ti, en radio, Instagram, y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail.com, lo importante, en un caballo, es el pedigl, este book, es un registro genealógico, que garantiza, la identidad, de los pura sangre, usted puede seguir, y estudiar, todo al árbol genealógico, hasta llegar, al origen, de las primeras yeguas madres, y los primeros padrillos, solamente, tres padrillos, son responsables, por el 100% de todos los ejemplares, en el mundo, se puede considerar, como antecedente, del hipismo, en Venezuela, un hipólogo, que se estableció, en el Callao, en Ciudad Bolívar, hacia 1876, pero, el antecedente, más interesante, y más importante, es el del establecimiento, del hipódromo, de Sagana Grande, en el año, de 1896, pero, hipismo formal, como lo conocemos, se hizo en el paraíso, esto sirvió, para mover, el ambiente social, caraqueño, hubieran cantidad, de personas, querían participar, de la novedad, la gente, trataba, de ponerse, sus mejores galas, para asistir al hipólogo, la familia entera, los niños, las damas, era simple, y llanamente, una fiesta, donde, el venezolano, muy aficionado, a las carreras, asistía, los fines de semana, partida, bastante pareja, Tanius, partió, sin embargo, un poquitico mal, está saliendo, por la parte central, de la cancha, el caballo, Trojano, y también ataca, por fuera, Rung Rung, también viene, Insurgente, y por dentro, Monte Alto, con la yegua, Segula C, también ataca, por el centro, el caballo, Garzón, hay hasta, siete ejemplares, en una línea, peleando, por el primer lugar, ya está, desplazando, por la parte interior, de la pista, Tanius, a pesar de que partió mal, y se va a la delantera, el caballo, Tanius, con Gustavo Ávila, en 23, tres quintos, los primeros 400, en el segundo, corre, el caballo, Rung Rung, junto con Garzón, cuarto, Trojano, quinta, Segula C, luego Insurgente, Monte Alto, Rosetón, el caballo, Milán, con Guaymayo, y Sundance, quedándose, en los últimos puestos, Truquero, y el caballo, Gran Tiro, bastante lejos, por cierto, domina, Tanius, el clásico, República de Venezuela, de 1974, Tanius, adelante, con cuerpo y medio, de ventaja, sobre Ron Ron, que corre segundo, en el tercero anda, Segula C, cuarto, Rosetón, quinto, Garzón, con Monte Alto, después Trojano, el caballo, Milán, luego Insurgente, Guaymayojo, Pachanguero, después corre Sundance, con Truquero, y sigue Gran Tiro, en el último lugar, los 1200, en 1.13, está atacando, la yegua, Segula C, por la parte central, de la pista, y se va, Segula C, la campeona, de Venezuela, a la punta, Monte Alto, ocupa el segundo lugar, muy bien colocado, Rosetón, en el tercero, cuarto, Ron Ron, en el quinto puesto, avanza el caballo, Milán, mientras Tanius, pierde posiciones, y se va al fondo, Segula C, adelante, con Rosetón, el pupilo del musío, atacando, por dentro, Rosetón, contra la yegua, Segula C, en el tercero, Monte Alto, en el cuarto, Ron Ron, al quinto, viene avanzando, ya Gran Tiro, junto con el caballo, Milán, y también Pachanguero, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Segula C, peleando con Rosetón, Segula C, por el centro, Rosetón, por dentro, mientras tanto, Gran Tiro, viene para el tercero, pero está muy lejos, Segula C, dominando el clásico, Rosetón, insiste, mientras tanto, ya se perdió Gran Tiro, Segula C, la campeona venezolana, se está consagrando, en el clásico, República de Venezuela, Segula C, para todo el mundo, no puede perder, Segula C, ganó Segula C, el clásico, en el segundo, Rosetón, tercero, Gran Tiro, cuarto, Truquero, quinto, Ron Ron, bueno, continuamos en nuestro programa, Dimension Hípica, y para nosotros un honor, tener un gran amigo, entrenador, destacando, en el informe, La Rinconada, que es mi hermano, Luis Valerón, el entrenador, con, metido en la candela, entre los mejores, entrenadores, de este año, en La Rinconada, y bueno, ya de hace varias semanas, tenemos, intentando entrevistar a Luis, pero ya lo tenemos aquí, en Dimension Hípica, un placer, de verdad, Luis, tenerte aquí, y el saludo a toda la afición hípica. Sí, gracias Antonio, por la entrevista, un saludo a toda esa gran afición hípica, que te sigue día a día, por el intermedio de Dimension Hípica, este, bueno, estamos trabajando fuerte esta campaña, para hacerlo lo mejor posible, este, ya tenemos cinco victorias, en lo que va del año, y bueno, seguiremos tratando de hacer el trabajo, para que sigamos cristalizando. Ahora Luis, para que la gente conozca un poco, eh, de dónde viene Luis Valerón, ha sido bien difícil, no, tú, establecerte en La Rinconada, porque, bueno, yo sé tu, tu historia, ha sido difícil, pocos caballos, vas, viene, bueno, intentaste, eh, trabajar fuera del, país, y cuéntanos un poco, eh, una breve historia de Luis Valerón. Sí, claro, bueno, en un principio, entre la Rinconada, muy joven, me gradué con apenas 19 años, este, obviamente, cuando uno, a esa edad, incursiona en un medio tan difícil, como este, le es difícil madurar, este, obtener cantidad de caballos, obtener oportunidades, bueno, poco a poco, por la experiencia, en los hipódromos de provincia, de Valencia, de Santa Rita, uno tiene, bastante experiencia, con caballos lesionados, que son los caballos, que en principio, le dan a cualquier preparador, para que se haga, y bueno, poco a poco, fui obteniendo victorias, siempre con pocos caballos, este, tuve en todos esos hipódromos, y gracias a Dios, se ganó carreras, se aprendió bastante, este, ya para, cuando uno tenga las oportunidades, que uno está recibiendo, como ahorita, ya uno tiene una formación, una experiencia, una, este, una, una base más, más fuerte, y bueno, eso se va a ver reflejado, en el trabajo, en las victorias, en que los caballos mejoren, y bueno, poco a poco, bueno, también tuve, en el hipódromo, Presidente Ramón, en Panamá, estuve, en el hipódromo, de Santo Domingo, Quinto Centenario, Quinto Centenario, ahí estuve muy cerca, a un gran preparador, llamado Eugenio de Chan, y Juan Jiménez, son los campeones, allá, este, observé muchas, muchas cosas, trabajo, este, en cancha, y bueno, todo, uno se va nutriendo, en todo este camino, de conocimiento, y bueno, eso da como resultado, este, lo que estamos viendo ahorita, pues, en la caballeriza, un poco más de caballo, un poco más de experiencia, y estamos ganando. ¿Dónde comenzaste, a, con quién te iniciaste, Luis? ¿Quién fue tu, tu, tu tutor, como entrenador? Sí, en un principio estuve con Kiko D'Angelo, tuve dos años en su caballeriza, este, un gran profesor, un gran profesional, tuve bastante, este, conocimiento de él, en un principio, y posteriormente, con Pablo Andrá, y Santos Mario Domínguez, dos grandes preparadores, del cual, este, aprendí bastante, y bueno, este, después me gradué a temprana edad, y bueno, ya estamos aquí, pues. Así es, en este momento, Luis, ¿cuántos ejemplares tienes, y quiénes son esos propietarios que te están ayudando? Porque estás haciendo una gran campaña, también en el 2017, estuviste, estuviste ganando, ¿cómo, cómo ahora, la ayuda que estás recibiendo los propietarios? Sí, el año pasado, toda la campaña que estuve trabajando, obtuvimos 13 victorias, muchas figuraciones, este, yo venía del hipódromo de Dominicana, no tenía caballo, el año pasado, este, fuimos agarrando poco a poco caballos, ya tenemos 26 caballos en la cuadra, este, hay varios estudios que me han ayudado, Ova de Lé, este, el estudio de Frien, ahorita, en estos momentos, me está ayudando, este, el señor Denis Custodio, del estudio del 23, me está ayudando bastante el Henry Jaular, Bernet Turón, este, el Aras Gran Sol, me acaba de dar unos ejemplares, se lo agradezco mucho al señor Luis Díaz, y bueno, estamos, muchos, muchos propietarios que tienen uno o dos caballitos en la cuadra, todos son importantes para mí, ya que han confiado en mí, y me están dando la oportunidad. Ahora Luis, ¿cómo fue la experiencia en Dominicana y Panamá? Lograste ganar carreras, fue un aprendizaje, ¿cómo catalogas esa experiencia? Bueno, en el hipódromo de Panamá, estoy muy cercano a dos entrenadores, este, en el cual me dieron la oportunidad de estar en su cuadra como asistente, este, y bueno, en realidad no obtuve la matrícula, porque allá es muy difícil para un venezolano, o para cualquier extranjero, o muy regionalista, y no le, no me dieron la oportunidad de la matrícula, y por eso me retiré del país. Y en Dominicana, sí lo obtuve, pero, este, como no conocían propietarios allá, y cuestión, estuve también a la, al lado de, de esos dos grandes preparadores, como son Eugenio Dechan, ganador del Clásico del Caribe, este, y de Juan Jiménez. Ahora Luis, hemos visto que suele reclamar ejemplares, los mejora, es como, como el mismo sistema de Estados Unidos, reclama los caballos, los mejora, y, y has hecho un gran trabajo con ese sistema. Sí, bueno, mire, el año, eh, pasado, eh, reclamé el caballo catador, eh, obtuvo victoria conmigo, en distancia de 1800 metros, luego, fue mi primer debut, un clásico grado uno, en el clásico yokey club, llegué segundo, con ese mismo ejemplar, que yo mejoro mucho, este, también, hice un gran trabajo con Supernova, la cual la llevé a correr los clásicos, y en todos los clásicos que la corrí, figuró, en el gran premio Unicrilla también, y bueno, todos esos caballos que han sido, gracias a Dios, vistos y recomendados por mí, posteriormente, hemos logrado victoria, son varios los ejemplares, Volcano, muchos ejemplares que, que de verdad, se han mejorado, gracias a Dios. Bueno, estamos conversando con el entrenador Luis Valerón, Luis, el equipo de cuadra es fundamental, capataz, veterinario, cuéntanos un poco, y los jinetes de confianza, que tiene la cuadra de Luis Valerón. El doctor César Suárez, siempre estaba conmigo, el Morocho, en la cuadra, señor Julio Mato, este, Gianfranco Pérez, son los capataces, este, es un trabajo, es un engranaje, lograr una victoria, para que todo salga bien, todo tiene que funcionar, desde la cuadra, hasta arriba, este, los serenos son importantes, todo el personal en general, y bueno, como galopadores, y jinetes también, pues yo estoy trabajando con Carlos Larávila, con Chino Dugarte, hay varios yockeys, que ya están en la cuadra trabajando, y estamos ganando, gracias a Dios. Así es, bueno, Luis Valerón, aquí en nuestro programa, Dimensión Hípica, Luis, el mero ejemplo que has entrenado aquí en la rinconada, que te ha dado mayor satisfacción, que lo llevas marcado. Bueno, el de, el de, más categoría ha sido catador, porque corrimos un grado 1, corrimos el Bolívar, el Bolívar llovió, hoy no tuvimos suerte, la pista estaba muy, muy mala, pero hay un caballo, en años anteriores, que era muy bueno, y eso que era un caballo lesionado, que era Broske Libro, un caballo muy rápido, el cual obtuvimos victoria con Emisal Jaramillo, con Junior Alvarado, fue un caballo que después que llegó a mi cuadra, y se le hizo un trabajo en la rodilla, ganó 6 carreras seguidas, un caballo muy, muy bueno. Ahora Luis, que te ves metido en la candela este año, en la rinconada, después de tantos tropiezos, en tu carrera profesional, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, muy bien, un poco más asentado, sabiendo que aquí, ya uno, como conoce bien la profesión, el trabajo, tiene confianza en lo que uno hace, hay muchos propietarios que ya tienen, este, la vista puesta en la caballeriza, que saben que, el trabajo va a salir bien, que todo va a funcionar, y bueno, eso es importante para uno como profesional, sentirse de esa forma, y saber que uno puede seguir haciendo el trabajo, mejorando cada día más. Así es. Luis, vamos con el compromiso que tienes en la tarde dominical, llevas en la primera carrera, al número uno, Tenderete, y al número cuatro, Volcano, que precisamente viene a ganar contigo, Volcano. Sí, sí, bueno, Tenderete ya tiene poco tiempo en la caballeriza, ya Volcano ya se conoce, ya ha ganado dos carreras en la cuara, es un caballo difícil de correr, el aprendiz haray ya lo conoce, creo que a pesos iguales con su enemigo, máximo enemigo, pues, que le veo que es a Rock Park, que se lo ganó en un compromiso anterior, pero el caballo me va muy pesado, ahora creo que van a pesos igual, y creo que va a ser bastante difícil que lo derroten, el otro enemigo que le veo es a Nick Gibbons Sunday, que es un ejemplar que primera vez que va a correr con él, pero el caballo Volcano se mantiene en gran condición, y creo que va a obtener victoria el día domingo. Por cierto que reclamaste al caballo New Partnership, ¿no Luis? Sí, es un caballo que corrió la semana pasada en un reclamo, en buena carrera, lo recibí en muy buena forma de parte de ese gran entrenador, José Francisco Ángelo, que es mi amigo, hermano de cariño, porque es hijo de mi tutor Kiko Ángelo, y bueno, creo que son caballos con lesiones, con problemas, pero que son productivos, son caballos que esperamos que se les saque su carrera y su victoria. Luis, ¿no has sacado la cuenta cuántos caballos ha reclamado en los últimos años, y cuántos han ganado? No, en realidad no, porque uno a veces no lleva esa cuenta, pero son, gracias a Dios, yo diría que el 90% de los ejemplares que hemos obtenido, le hemos sacado por lo menos una carrerita, o sea, se ha hecho el trabajo, y muchos han sido varias victorias, y yo creo que el trabajo ha sido positivo. Bueno, el entrenador Luis Valerón, muchas gracias Luis por estar aquí en nuestro programa Dimensión Ífica, felicitarte por este trabajo que estás haciendo en La Rinconada, gran año en el 2017, metido en la candela en el 2018, y es el producto pues de todo el esfuerzo que estás haciendo aquí en La Rinconada. Sí, bueno, seguiremos trabajando, muchas gracias por la entrevista, y bueno, a toda esa gran afición hípica que te sigue día a día por medio de Dimensión Ífica, sigan el programa, Antonio José es un gran profesional, se graduó conmigo, trabajamos juntos, y bueno, también es un entrenador exitoso, bueno, se dedicó a lo que está haciendo ahorita, que yo creo que para el periodismo es un fenómeno, y bueno, estaremos siempre a la hora en la caballeriza número 22, en el poste de los 900 metros toda la mañana. Bueno, el entrenador Luis Valerón en nuestro programa Dimensión Ífica, con esta información continuamos a través de Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Aras el Centauro seguirá triunfando en 2018, ahora, vendrán los primeros hijos del semental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11, y campeón sprinter en 2015, y también seguirán los productos del semental hothead, el mejor AP india en Sudamérica, y ganador clásico en Canadá, Aras el Centauro, el Aras que está mandando. Azoprorin es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipóromo La Rinconada. Azoprorin seguirá trabajando sin descanso, en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios, y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela, Azoprorin es hipismo. El Stud Big Parks les desea feliz año nuevo en unión familiar, y los mejores deseos para nuestro gran hipismo, porque sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, y sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Un mensaje del Stud Big Parks. Dimensión Hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti, en radio, Instagram y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail.com El hipismo es deporte, y en Venezuela tenemos que rescatar el gran espectáculo de las carreras de caballo, todos por un solo norte. Es un mensaje de Dimensión Hípica. Partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, la llegó a la Chachi, quedó última en la partida, allá hubo problemas, también cuando va al frente Nogales, y ataca por la parte central Demensia, igualmente Omtaim y también Ucrania por el lado interior. Está dominando ligeramente la situación la yegua Ucrania, con Omtaim ocupando el segundo lugar. En el tercero Nogales, cuarta Demensia, luego Totuma, después está corriendo la yegua sin escándalo con Bayona, y también el ejemplar Atrea con Black Silk, penúltima Rosen Hill, última la yegua la Chachi. Y la yegua Chimenea tumbó al jinete en el momento de la partida. 22-3 quintos, los primeros 400 metros, Ucrania dominando la cuarta válida, el condicional especial Manuel Fonseca, sigue la yegua Antaim en el segundo, Demensia en el tercero, motivación viene para el cuarto con Nogales, y la yegua Totuma mejora mucho junto con Bayona, e igualmente Black Silk con Atrea, y también la yegua sin escándalo, ahora la Chachi trata de descontar ventaja, pero viene muy lejos la yegua la Chachi, 45-4 quintos, los 800, se viene Antaim a la delantera, ataca por la parte central Ucrania, todavía con Totuma y también motivación, tratando igualmente Bayona por fuera, y la Chachi descuenta ventaja, pero está muy lejos, Antaim dominando a Totuma, y Bayona que ataca por el centro, y la Chachi por segunda línea, Totuma, y va avanzando Bayona también, Rosian Hill, y la Chachi por dentro, pasándola, llego a la Chachi, ganó la Chachi, una gran carrera, en el segundo, Totuma con Bayona, Rosian Hill, y sin escándalo, bien continuamos en nuestro programa Dimensión Hípica, por aquí por Radio Sintonía, 1.420 AM, y uno de los invitados especiales, en nuestro programa hoy es Ginette, Robert Capril, el líder de la estadística, con su agente William Guillén, gran trabajo este año, bueno, tal cual como se viene pronosticando este muchacho, con todos los credenciales, para adoptar la estadística este año, aunque estamos muy temprano, estamos en el mes de febrero, pero, todo indica que Robert Capriles, tiene, la oportunidad, de estar metido en la estadística este año, en el hipólogo de la rincón, Robert, nuevamente bienvenido, a Dimensión Hípica, cuéntanos un poco, cómo te sientes ahora, ya que estás líder de la estadística, bueno, muy buenos días a todos, un saludo a la Afición Hípica, y gracias a ti Medina, por la invitación, bueno, en verdad, este, yo y mi agente, hemos hecho un trabajo muy bien, como el año pasado, que tuvimos atención en las estadísticas, y, con disciplina y trabajo, nosotros para adelante, gracias a Dios. Ahora Robert, ha cambiado un poco tu ritmo de trabajo, digamos, la disciplina, cómo es el día a día, cómo es el sistema de trabajo, porque ya estás de primero, y estás haciendo, una gran labor, y estás respondiendo, ¿cómo es el día a día con Robert Capriles, para que la gente sepa, que, cómo estás haciendo tu trabajo? Bueno, este, como siempre, pero hoy, este, como tenemos ya un grado profesional, este, estamos trabajando más duro, estamos trabajando más duro, y siempre, siempre mi disciplina, ya, este, llego a mi hipódromo temprano, luego al gimnasio, luego descanso, y luego al curso, gracias a Dios, me tengo mi mente ocupada, pero, bueno, trabajando duro, como siempre lo he hecho con mi agente, juguemos este año, estar en los primeros trenes de estadística. Ahora Robert, estás líder de la estadística, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es la visión de Robert Capriles? Sientes, estás un poco presionado, te sientes bien, la oportunidad de estar adelante de una estadística, es muy importante, ¿no? Y más aquí, en el hipódromo, la rinconada, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, en verdad no me ha presionado, no, porque, yo gracias a Dios tengo, soy muy honesto en mi trabajo, y hago mi trabajo correcto, y cada vez que se presentan las oportunidades, gracias a Dios me ha ido bien. Ahora Robert, cinco triunfos, el pasado fin de semana, algo impresionante, ¿no? Para estar ahí con Rubén Lang, a no seis, Rubén, tú ganaste cinco, algo impresionante para ti, ¿estaba eso fríamente calculado? Gracias a Dios se lograron esos triunfos, gracias al apoyo de Germán Roja, Ramón García, Rubén Lang, que tuvimos esos cinco triunfos en esa tarde, que gracias a Dios salió todo perfecto, todo bien, y bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad contento por esa tarde, pues, que nunca, que nunca había logrado cinco triunfos, y gracias a Dios esa tarde, que fue el día sábado, lo logré. Ahora Robert, estás mandando los chamos aquí en la rinconada, así que, la sangre, la sangre nueva, mandando, bueno, sí, poniéndole, poniéndole, cada día poniéndole más trabajo y más disciplina, porque, y con el esfuerzo, uno ve los frutos más adelante. Ahora Robert, tu compañero, ahorita te vi que saludaste a Franklin González Jr., hay muy buena relación con él, ¿cómo están las relaciones con los demás jinetes? ¿Y cuál sería ese, ese rival que tú ves para la estadística? Bueno, este, en verdad, muy bien con ellos, con, con mis colegas Franklin González, Carlos Rojas, con Richard Pérez, gracias a Dios, este, todo bien, pues, este, de verdad, como una amistad normal del trabajo, y bueno, en verdad, este, no veo así que, en la forma de que, de las estadísticas, porque, verdad, algo como te estuve diciendo, pues, que algo es mi trabajo, y, verdad, este, a mi trabajo le dedico 100%, y bueno, para adelante. Robert, compromiso importante en la tarde dominical y el lunes, vamos a conversar, hay muchos clásicos, un total de cuatro clásicos, y comienzas en el clásico Manuel Fonseca Royal, con la yegua Trinita, la José Francisco Daño, viene a llegar segunda apenas a un cuerpo de la campeona Reina Primavera, un mil cuatrocientos metros, yo recuerdo que, que José Francisco me dijo una oportunidad que lo tuvimos en Dimensión Hípica, que esta yegua necesita más distancia, le colocó 100 metros más, y ahora va al mismo tiro, y venía duro esta yegua, ¿cómo ves la carrera? Sí, en verdad que sí, en verdad que esta yegua Trinita, su última vez, yo lo vengo de ganar, la penúltima vez, su última vez, corrió conmigo, hicimos una buena actuación, y bueno, esperemos que esta yegua, este, como anda hoy en cancha, como anda en excelentes condiciones, extraordinarias condiciones, y no me la olviden, que esta yegua está agradeciendo este, este clásico Manuel Fonseca, en el nombre de Dios. Así es, y tiene la información de Robert, otro compromiso, ¿cuál es el otro en el clásico Robert? La yegua Rosman. Ah, Rosman, corre el lunes, ¿no? ¿Cómo ves el chance de Rosman? Bueno, en verdad que esta es una yegua, que anda espectacular, extraordinarias condiciones, es una yegua, que de 100%, le doy el 100, en verdad, en su trabajo, lo ha hecho muy bien, y bueno, no la descuido, que con esta yegua, en el nombre de Dios, estaremos en el par de ganadores. Bueno, y también el lunes, llevas mañana, en el clásico Highlander, a Ocean Bay, al doble coronado, un caballo, batallador, de un gran corazón, bueno, tuvo tiempo parado, por los problemas de tendones, un gran trabajo de Ramón García, puesto de pista uno, en 1.200 metros, ¿cómo ves a este caballo, Ocean Bay, en el clásico Highlander? Sí, claro, este es un caballo, como tú dices, que es un caballo, que tiene bastante corazón, y como todo el pueblo lo conoce, toda la afición hípica, que es un caballo, bastante guerrero, un caballo doble coronado, y su última vez ganó conmigo, por cierto, 1.200 metros, y este caballo, en verdad, del 100%, le dio el 100% de trabajo, excelentes condiciones, extraordinarias, y bueno, no lo olviden, que este caballo, en el nombre de Dios, estará en el paro de ganadores. Mira, Robert, y llevas muchas montas, entre domingo y lunes, ¿alguna orientación adicional, fuera de los clásicos, que le puedas dar, a todos nuestros queridos oyentes, de dimensión hípica? Bueno, bueno, este caballo Sender, este caballo, de verdad, un caballo que, le han hecho un trabajo muy bien, cuadra, un caballo que, ayer, por cierto, lo ajusté, muy bien, muy bien, gracias a Dios, este, bueno, este caballo, se lo dedico, toda la afición hípica, no lo olviden, que con este caballo, en el nombre de Dios, estaremos en el paro de ganadores, esta es mi línea. Bueno, y tiene la información, de Robert Caprila Sender, bueno Robert, muchísimas gracias, por estar aquí, en Dimensión Hípica, te deseo la mejor de la suerte, ya te lo dije, ya te lo he dicho, varias oportunidades, reúne los requisitos, para estar en el tope, en la estadística, eres sereno, montando los caballos, no te apuras, eso es muy importante, a la hora de un hipódromo, de una altitud de mil metros, donde los caballos, necesitan más energía, en los 400 metros finales, tú lo has hecho, y de verdad, que te deseo la mejor de la suerte. Bueno, en verdad, este, gracias a Dios, este, gracias a Medina, por tu entrevista, gracias por tu invitación, y bueno, no olviden estos compromisos, que llevo esta semana, llevo mucho material, y bueno, ya este, con estos ejemplares, trataré de poner en el corazón, como cada día lo hago en mi trabajo, bueno, en el nombre de Dios, estaremos en el Pago Ganadores. Bueno, Robert Capri, está también con nosotros, su agente, William Guillén, forma parte importante, en la disciplina, en el trabajo, de este jinete, líder de la estadística, en el hipódromo de la Rinconada, que es William Guillén, su agente, bueno William, bienvenido a Dimensión Hípica, cuéntanos ahora, o sea, es el fruto, de todo esfuerzo, del trabajo, que vienen haciendo ustedes. Muy buenos días, tengan toda la oficina Hípica, gracias por la oportunidad, Medina, de hablar con, con la afición, como tú dices, el fruto, el producto, de un trabajo, que se viene haciendo, desde el 2017, cuando comencé, a trabajar con Robert, el día de mañana, cumplo, ocho meses, de comenzar a trabajar con él, y es como tú dices, es cuestión de esfuerzo, trabajo, disciplina, buena alimentación, muy arreglada, concentrado completamente, 100% lo que es la parte profesional, y bueno, así se obtienen los frutos, que estamos viendo ahorita, la gente está disfrutando, y cada día, que estamos ganando carrera, el compromiso, se pone más fuerte, pues cada día, los compromisos son más fuertes, él cada día, la profesión exige más, porque tiene que, ya es una persona pública, una persona que reconoce, la gente la conoce, y en cualquier parte, nos van a abordar para eso, para que, de repente, le pide una opinión, y él pueda, él pueda una opinión, clara y precisa, en ese momento. Ahora, William, tú me dijiste, que Robert, está haciendo clases de oratoria, se está preparando, como ser humano, no solamente como atleta, sino como ser humano, como profesional, ¿no? Bueno, yo como agente de jinete, siempre he participado, y he creído, de que un atleta, o un deportista, tiene que prepararse, en la parte, primero trabajar, por lo menos en el caso, nosotros, que Robert es jinete, él tiene que prepararse, primeramente en la mañana, venir a calopar sus ejemplares, que va a conducir, posteriormente, tiene que prepararse físicamente, tomar una buena alimentación, pero también, hay que formar la parte, lo que es laboratoria, tiene que hablar bien, él es un bachiller, para él no es difícil formarse, formarse en este campo, porque, ya tiene la educación por delante, ¿me entiendes? Ya tiene la educación, ya tiene la noción, de lo que va a hacer, ¿qué pasa? Que hay que pulir, así como se pulen, se pulen los atletas, un Messi, un Ronaldo, que son personas que, que lo van a guardar, en cualquier momento, y tienen que saber hablar, tienen buena dicción, tienen que tener un buen lenguaje, tienen que tener nutrido, un vocabulario, para no estar repitiendo, tantas cosas, estas cosas, y esas son las cosas, que debe ser un agente, para eso, tener agente, entonces, no solamente, venir para acá, trabajar, y chao, es cuestión de formarse, porque tú eres un profesional, y como persona pública, tienes que dar una buena explicación, hacer una buena respuesta, por una entrevista. Así es, William, las montas de Robert, de esos clásicos, ¿cuál que a ti, te llama la atención? Además de Ascender, que es el caballo, a ganarse. Bueno, yo comparto con él, porque es un, nosotros somos un equipo, y compartimos mucho, lo que es la parte, él va sobre el ejemplar, yo veo las cosas, los toros de afuera, él es el que está tocando el toro, y, por lo menos, Ocean Bay, comparto con él, es un caballo, de largo rendimiento, es un buen caballo, el ejemplar, un Rosmo, que es un ejemplar, que ya viene a ganar, y como dice Ascender, es un caballo que está, ahorita, le toca la oportunidad de ganar. Bueno, William, muchísimas gracias, los felicito de verdad, por este esfuerzo que están haciendo, líder de la estadística, es el fruto, pues, ahí se ven lo que están haciendo ustedes, por debajo de la mesa, pues, como dicen, en el largo criollo, están los frutos, y tu despedida para Dimensión Hípica. Sí, bueno, como tú dices, es el fruto, puede ser que la gente ve el producto final, pero para ser una, por lo menos, para ser un buen pelotero, se viene arrastrando todas esas cosas, formación, hasta que tiene el producto final, que está en el producto final. Gracias por la oportunidad, y suelta a todas las aficiones hípicas, y los bendiga. Bueno, pues, el ineste es Robert Capriles, líder de la estadística, aquí en el Hipórumo La Rincona, y su agente William Guillén, en nuestro programa Dimensión Hípica, con esta información, continuamos por Radio Sintonía, un mil cuatrocientos veinte AM. A continuación, con publicidad. El Estud Big Parks les desea feliz año nuevo, en unión familiar, y los mejores deseos para nuestro gran hipismo, porque solo cabe progresar cuando se piensa en grande, y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Un mensaje del Estud Big Parks. Azopro Ring es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras, alojados en el Hipórumo La Rinconada. Azopro Ring seguirá trabajando sin descanso, en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios, y en la promoción, impulso, y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela. Azopro Ring. Azopro Ring. Es cipismo. Aras el Centauro seguirá triunfando en 2018. Ahora, vendrán los primeros hijos del semental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11, y campeón sprinter en 2015. Y también seguirán los productos del semental hotet, el mejor AP indie en Sudamérica, y ganador clásico en Canadá. Aras el Centauro. El Aras que está mandando. Dimensión Hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti, en radio, Instagram, y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail.com. Bastante pareja. Sale el caballo C-Rollet con Sindabad a pelear por el primer lugar. En el tercer puesto avanza Gordo CC, cuarta tambonista. En el quinto está corriendo el ejemplar iraquí, y se queda High Quality en el último lugar. Sindabad desplaza por la parte interior de la pista, y se viene a la delantera en la especial Highlander de la temporada oficial de 1985. 22, tres quintos los primeros 400 metros. Ataca Gordo CC por dentro y viene al segundo. C-Rollet anda en el tercero. High Quality corre cuarto. En el quinto avanza tambonista y en el último se está quedando iraquí. La pelea es entre Sindabad por fuera y el ejemplar Gordo CC por dentro. Sigue en el tercer lugar el caballo C-Rollet avanza la potranca tambonista por fuera para el cuarto. Viene para el quinto High Quality e iraquí sigue en el último lugar. Sindabad dominando en 45-1 los 800, pero la potranca tambonista y C-Rollet vienen a comprometerlo cuando están girando la última curva. Entran ya en la recta final C-Rollet por fuera y tambonista por dentro contra Sindabad. C-Rollet desplaza, aunque tambonista corre mucho por la parte interior. Domina C-Rollet en 1-11 los 1200 metros. Tambonista viene para el segundo. C-Rollet con Douglas Valiente domina la especial Highlander. Tambonista para el segundo. Les gana C-Rollet el potrillo y ganó C-Rollet. Segunda tambonista, tercero Sindabad, cuarto iraquí, quinto Gordo CC. A continuación, publicidad. Publicidad. ASOPRO RIN es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipóromo La Rinconada. ASOPRO RIN seguirá trabajando sin descanso en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela. ASOPRO RIN es hipismo. ARASEL CENTAURO RIN es el primer primer C-Rollet. Ahora, vendrán los primeros hijos del semental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11 y campeón sprinter en 2015. Y también seguirán los productos del Cemental Hotep, el mejor AP Indie en Sudamérica y ganador clásico en Canadá, Aras el Centauro, el Aras que está mandando. El Stud Big Parks les desea feliz año nuevo en unión familiar y los mejores deseos para nuestro gran hipismo, porque solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Un mensaje del Stud Big Parks. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bien, ya en la recta final de nuestro programa Dimensión Hípica, recuerden todos los domingos dos horas consecutivas de buen hipismo de 6 a 8 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana Dimensión Hípica Pronóstico con las carreras de La Rinconada y Ghost Dream Park. Y de 7 a 8 de la mañana apoyando al deporte hípico con nuestros invitados especiales, audios históricos de clásicos. Y queremos agradecer pues la invitación o las entrevistas que nos concedieron el entrenador Luis Valerón, también el jinete líder de la estadística Robert Capriles y su agente Williams Guillén. Fueron nuestros invitados especiales en el día de hoy. Por cierto, le quería informarle que hoy a la altura de la tercera carrera en Ghost Dream Park, un reclamo de perdedoras en pista de arena. Va el jinete Javier José Castellano con la número 7 Nodding Freaks y la presenta, la entrena su hermano Abel Castellano, así que van en junta. Los hermanos Castellanos es la yegua a vencer en la tercera carrera de hoy en Ghost Dream Park, la número 7 Nodding Freaks, que por cierto viene a llegar quinta a 12 cuerpos en un maiden de 20 mil dólares con Montalvo. Prácticamente su jinete habitual fue Carlos Montalvo, como gran favorita no ha podido ganar, ahora le dieron un descanso, tiene 32 días que no corre y el entrenador Abel Castellano Junior le concede la monta a su hermano Javier José Castellano. Es una de los, está como gran aspirante, está número 7 Nodding Freaks, así que es importante esta competencia de hoy a la altura de la tercera carrera de hoy en Ghost Dream Park, un maiden de 12 mil 500 dólares. El premio global de la carrera es 21 mil dólares, pero el claiming es de 12 mil 500 dólares. La yegua está bajada de agrupación porque viene de competir en una carrera de 20 mil dólares, así que vamos a desearle la mayor de la suerte a los hermanos castellanos que van con esta yegua a Nodding Freaks a la altura de la tercera carrera de hoy en Ghost Dream Park, Florida, Estados Unidos. Mañana, recuerden que mañana hay un total de nueve carreras en el Hipónomo La Rinconada, se van a disputar dos clásicos, el clásico Segula C, donde van Biloxi, Queen, Degeneres, Rosmond, Gran Vanesa y Postal. Bueno, deben decidir el 3 Rosmond y Gran Vanesa, la número 4 en el clásico Segula C, esto es a la altura de las 2 y 30 de la tarde mañana. Y también mañana en la sexta carrera se va a disputar el clásico Highlander a las 4 y 20 de la tarde, Chá Guaramal estrenando cuadra, ahora con Miguel Contini y Ángel Alciro Castillo es el caballo a derrotar, por supuesto el enemigo, el número 8 Mister Espectacular y el número 1 Ocean Bay, el doble Coronado Ocean Bay, que ha sido un caballo valiente con sus problemas de tendones y el gran trabajo de su entrenador Ramón García Mosquera. Así que esos son los dos clásicos mañana en el Hipónomo La Rinconada, mañana lunes carrera en La Rinconada y hoy les reitero las competencias arrancan hoy en el Hipónomo La Rinconada a las 2 y 30 del mediodía. Los clásicos se comienzan a la altura de la cuarta a la 1 y 40 de la tarde con el clásico Manuel Fonseca Royal, Trinita en plan estelar, es la yegua que a mí me gusta para ganar este clásico, por supuesto Rosalba María y Drama Queen serán su enemiga. Y también a la altura de la sexta carrera de hoy en La Rinconada a las 2 y 35 de la tarde es el clásico Juan Vicente Tobar León, donde vemos como gran opción el número 1 King Chan, King Chan el número 1 y como máximo rival el número 3, Hierro Colado número 3. Así que carreras selectivas tanto hoy como mañana en el Hipónomo La Rinconada. Bueno, en la dirección de la emisora estuvo la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación la señora Toti López, en los controles nuestro pana Carlitos Contreras, quien tuvo el inmenso placer de hablarles a Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14.578, certificado de locución 37.671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22.228. Se cuidan, muchísima suerte esta tarde en el Hipónomo La Rinconada, también muchísima suerte mañana en las carreras del lunes de La Rinconada y hoy también mucha suerte en las competencias de Ghost Trimpar en Florida, Estados Unidos. Muchísima suerte, se cuidan y será hasta el próximo domingo. Sintonía 1420 AM presentó Dimensión Hípica Sintonía 1420 AM presentó Dimensión Hípica